Evangelio según San Marcos, capítulo primero Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios Como está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él Y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero Y se alimentaba con langostas y miel silvestre Y predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies Para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían Y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma Y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi hijo muy querido En ti tengo puesta toda mi predilección Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto Donde estuvo cuarenta días y fue tentado por Satanás Vivía entre las fieras Y los ángeles lo servían Después que Juan fue arrestado Jesús se dirigió a Galilea Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo El tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca Conviértanse Y crean en la buena noticia Mientras iba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que echaban las redes en el agua Porque eran pescadores Jesús les dijo Síganme Y yo los haré pescadores de hombres Inmediatamente Ellos dejaron sus redes y los siguieron Y avanzando un poco Vio a Santiago, hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban también en su barca Arreglando las redes Enseguida los llamó Y ellos Dejando en la barca a su padre Zebedeo Con los jornaleros Los siguieron Entraron en Cafarnaún Y cuando llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga Y comenzó a enseñar Todos estaban asombrados de su enseñanza Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Y había en la sinagoga un hombre Poseído de un espíritu impuro Que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? ¿Qué hace quién eres? El santo de Dios Pero Jesús lo increpó diciendo Cállate y sal de este hombre El espíritu impuro Lo sacudió violentamente Y dando un alarido Salió de ese hombre Todos quedaron asombrados Y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva Llena de autoridad Da órdenes a los espíritus impuros Y estos le obedecen Y su fama se extendió rápidamente Por todas partes En toda la región de Galilea Cuando salió de la sinagoga Fue con Santiago y Juan A casa de Simón y Andrés La suegra de Simón Estaba en cama con fiebre Y se lo dijeron de inmediato Él se acercó La tomó de la mano Y la hizo levantar Entonces ella no tuvo más fiebre Y se puso a servirlos Al atardecer Después de ponerse el sol Le llevaron a todos los enfermos Y endemoniados Y la ciudad entera Se reunió delante de la puerta Jesús curó a muchos enfermos Que sufrían de diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero a estos no los dejaba hablar Porque sabían quién era Por la mañana Antes que amaneciera Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto Allí estuvo orando Simón salió a buscarlo Con sus compañeros Y cuando lo encontraron Le dijeron Todos te andan buscando Él les respondió Vayamos a otra parte A predicar también En las poblaciones vecinas Porque para eso he salido Y fue predicando En las sinagogas De toda la Galilea Y expulsando demonios Entonces se le acercó Un leproso Para pedirle ayuda Y cayendo de rodillas Le dijo Si quieres puedes purificarme Jesús Conmovido Extendió la mano Y lo tocó diciendo Lo quiero Queda purificado Enseguida la lepra Desapareció Y quedó purificado Jesús lo despidió Advirtiéndole severamente No le digas nada A nadie Pero ve a presentarte Al sacerdote Y entrega por tu purificación La ofrenda Que ordenó Moisés Para que le sirva De testimonio Sin embargo Apenas se fue Empezó a proclamarlo A todo el mundo Divulgando lo sucedido De tal manera Que Jesús ya no podía Entrar públicamente En ninguna ciudad Sino que debía Quedarse afuera En lugares desiertos Y acudían a él De todas partes Y acudían a él